¡Hola Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, que tengan un muy bonito día. Parece que son como las 8 de la noche, en realidad son las 3, pero está cayendo un lloviznal allá afuera. Así que si escuchan ruidito de fondo, más que aparte de la música de fondo, pues es porque está lloviendo, hay truenos, relámpagos y todo. Así que una disculpa, pero bueno, no podemos hacer nada con eso. El día de hoy les traigo un caso raro, porque es una ubicación extraña en Google Maps, pero esa ubicación tiene una historia detrás. Entonces, si ustedes quieren ir a verificar en Google Maps, pueden ir a ver lo que les voy a decir el día de hoy. Pero aparte de verificarlo, pues hay una ley, o sea, sí, como una leyenda, como una historia atrás de por qué pasó esto que se puede ver en Google Maps. Así que yo les recomiendo que se acerquen algo de comer, algo rico, si hace frío, pues algo calientito, un chocolate caliente o algo así. Y si hace calor, pues algo con hielito. Hoy, por primera vez en la vida, no tengo nada aquí cerquita que yo esté comiendo. Pero bueno, entonces vamos a comenzar ya. ¿Qué les parece? Rápidamente quieran salir mis redes sociales. Tengo TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. En TikTok subo casi diario, yo creo que unos cinco videos mínimo a la semana, que son diferentes de los que subo aquí en YouTube. Entonces, pues si quieren tener más contenido, pues lo pueden buscar en todas mis redes. Y recuerden suscribirse para que lleguemos a ser más fantasmitas en esta comunidad. Y pues bueno, pues eso es todo lo que les tengo que decir. Ahora sí, no tengo mucho que decir en mis centros kilométricas. Los quiero mucho y ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, entonces, como les digo, yo vi un TikTok que decía así, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué está así? Y bueno, entonces yo me puse a ver y yo dije, ah, ok, pues vamos a buscar de qué es lo que se trata, lo que supuestamente pasó en esta calle. Esto pasó en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Y es una como neighborhood, un barrio, así como, pues sí, una calle llamada Lincoln Way, ¿ok? Así se llama la calle. Y bueno, si tú te vas a Google Maps, puedes ver ahí todo perfecto. Lo primero que podemos notar de esta calle es que justo cuando ya vas a entrar, o sea, vienes en la carretera normal, ¿no? Bueno, justo cuando vas a entrar ahí a lo que es el Lincoln Way, que es donde está esta calle, lo primero que podemos ver es que está tapado. O sea, dice así de que no pasar, prohibido el paso, dese la vuelta si no quiere morir, y pues aquí se acaba el camino o lo que sea. Y entonces, pues qué raro, pues es que es una calle normal, o sea, ahí debería de haber casas y debería de haber gente y demás. Entonces, bueno, con el Maps tú puedes pasar y puedes ver qué es lo que hay dentro de esa calle que está, pues, clausura, de verdad, que no puedes pasar. Lo primero que podemos notar en esa calle es que ya tiene, pues, mucho, mucho tiempo así. ¿Qué hay ahí? Hay casas abandonadas. Todas las casas que puedas ver en esta calle, todas están abandonadas. Todas están en estado feo, o sea, de que ya están muy deterioradas por el tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ya tiene muchos, muchos años así. O sea, ahora sí que se ve como la hacienda a la que fuimos a explorar, así tal cual, ¿no? O sea, ya todo derrumbado, todo tirado, de que se ve que hay, pues, ya mucho tiempo que no pasa nadie por ahí. Y además de que no es un camino, o sea, no es como que alguien puede pasar por ahí para llegar a otro lado. O sea, está totalmente clausurado. Lo curioso es, si es una calle funcional, o sea, donde pueda haber gente, donde puede vivir gente y demás, ¿por qué sigue clausurado? ¿Por qué todo esto está así? ¿Por qué de dónde salió que la gente un día se paró y se fue? Porque tú puedes, o sea, aquí les voy a poner imágenes de las casas por dentro. Están las camas tendidas, están fotos familiares, hay juguetes de niños, así de que ya saben, de que la comida se ha hecho a perder, los libros acomodados todavía. Entonces, pues, tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí que la gente no tuvo ni siquiera tiempo o ni siquiera tuvo el chance de empacar sus cosas bien e irse? Hay coche, o sea, con decirles que hay coches todavía en las cocheras, ya, o sea, ya súper muertos, pero están ahí, tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió que la gente un día se fue? Y ustedes dirían, pues una casa, o dos. No, toda la calle, toda la calle, todas las casas están exactamente igual. De que un día, pues, se levantaron y se fueron. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues, aquí les va lo que supuestamente pasó. Obviamente hay muchas teorías alrededor de esto. Lo impresionante es eso, o sea, el estado de las casas. Sí, por fuera, o sea, ya nieva, 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 y luego hace calor y se quita y bla, bla, bla. O sea, la hierba ya está enorme y demás de que hay mucho, mucho tiempo que no, pues, que no entra nadie. Ahí están los espejos, de que ropa colgada, o sea, nadie sacó nada de ahí. Y aunque, bueno, pónganle ustedes, un día te fuiste y ya no regresaste, pues mínimo yo regresaría por mi ropa y mis muebles y lo que sea. Pues no, así se quedó todo. Ahora, les voy a contar qué fue lo que pasó mientras vemos más imágenes de fondo. Bueno, supuestamente lo que ocurrió en, pues sí, en esta calle, es que la gente comenta que había una criatura, ¿ok? O sea, no era un animal, pero parecía un animal, pero no era, o sea, era algo raro. Y lo que hizo fue que la gente se moría tanto de miedo que un día decidió irse y no regresar, y por eso es que no regresaron ni por sus cosas. Entonces decían, se parece un animal, pero no hay ningún animal con el que se le pueda comparar. Y la gente decía que esta criatura, pues, atormentaba a todos en esta calle. Lo primero que notaron cuando apareció esta criatura es que las mascotas desaparecían, o sea, así, sin dejar rastro. De que sí, salían a buscar rastro y demás, no, las mascotas desaparecían y al poco tiempo aparecían todas mutiladas al borde del bosque que rodea, pues, lo que es como, pues sí, esta parte, ¿no? Entonces, aparte de las mascotas destrozadas, los jardines de las casas también se encontraban así, todos, todos destrozados. Los encontraban de que salían un día en la mañana así, ¡ay, vaya a regar mi jardín! Y todo destrozado. Y lo que se veía ahí eran unas patas del tamaño, o sea, de ningún animal conocido por la vida. O sea, unas patotas enormes. Y la gente también decía que esta criatura golpeaba y rasguñaba, o sea, como que rascaba, pues, sus casas, ¿no? Así como buscando entrar, pero así como las esquinas, así de repente escuchaban el ruidazo y era esta criatura que desaparecía primero a las mascotas y, pues, los jardines los destrozaba, como que andaba más por la noche. Entonces, ¿qué hizo esto? Pues que las personas un día agarraran las poquitas cosas que pudieron y vámonos. Les digo, ¿hay coches todavía? O sea, ¿en qué lado tú un día agarras...? O sea, ¿cómo te fuiste? ¿Te fuiste corriendo de ahí o pasaron por ti o por qué dejaste tu coche y tus cosas y todo? Bueno, ok. Esta historia tuvo un poco de popularidad. Muchas personas iban a verificar así como de que, ¡ay, no! Vamos a desmentir esto, ¿no? Ya saben, el típico. Entonces fueron dos chavos, un joven y su amigo. Dijeron, no, pues, vamos a ir y vamos a ir en la noche, ¿no? Para desmentir todo esto, vamos a ver, puede que vamos a desacreditar como la leyenda. Entonces, pues ya, estacionaron su camioneta al comienzo de la calle, donde les digo que ya está ahí tapado, y, pues, se metieron a explorar y, pues, demostrar de que la leyenda estaba equivocada. Entonces, pues, ellos iban metiéndose de que casa por casa para, pues, descubrir qué era lo que había y en todas las casas veían lo mismo. O sea, de que las camas hechas, las fotos, bla, bla, bla. Y, pues, bueno, se les fue haciendo tarde, tarde, tarde. De repente, pues, empezaron a escuchar estos como arañazos, ¿no? Y golpes. Entonces ellos decían de que, ah, viene de atrás de la casa, como de los jardines. Entonces uno de ellos salió a verificar porque dijo, no, a ver, yo tengo que ver qué es lo que hay, ¿verdad? Entonces salió y vio a esta criatura que dice que es algo, o sea, no gigante, como del tamaño de un caballo, evidentemente no era un caballo y que estaba todo cubierto de pelo. Lo único que pudieron hacer fue, pues, como que huir a su camioneta. Entonces se suben a la camioneta, prenden las luces, arrancan, y lo que pudo alumbrar, pues, ahora sí que los faros de la camioneta, así al dar vuelta, es que no nada más había una criatura, sino que había varios ojos por ahí. O sea, no nada más uno. Entonces la criatura se reprodujo y es por eso que la gente, pues, se fue. O sea, porque sí está muy raro, ¿no? O sea, yo quiero pensar que algo muy, muy grave y una situación muy fuerte tendría que pasar para yo un día irme de mi casa, dejar todo ahí y nunca regresar y hasta dejar ahí mi coche. O sea, ¿o ustedes qué opinan? Obviamente les digo, esta es como que la historia, ¿verdad? Obviamente hay gente que dice, no, pues es que murieron y pues ya se quedaron las casas, o pues había pura gente viejita y pues murieron y ahí se quedaron las casas. Pues sí, pero aún así son demasiadas casas para que ni un familiar de nadie haya ido como a reclamar o mínimo a limpiar, pues, las casas, ¿no? O ponerlos a la venta o a ver, este móvilcito me gusta, me lo llevo a mi casa o algo por el estilo. Ustedes pueden ir a ver, les digo, en Google Maps, Pero les digo, o sea, está muy, muy raro que no pudiste empacar tus DVDs, tus, tus, o sea, los juguetes de tus hijos, sofás, sillas, tus libros, tus fotos, o sea, no sé. A mí la verdad, el bosque siento que es un lugar muy, 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 muy misterioso, en el cual capaz no sabemos cuántas criaturas hay ahí y no por yo hacérmela uuuh, o sea, no. Pero yo creo que sí hay bastantes cosas que no hemos descubierto, tanto en el bosque como en el océano, como en el cielo, no sé. Ustedes díganme qué opinen. Y bueno, fantasmitas, entonces, pues quiero que me digan qué piensan de esto, o sea, de que si hay criaturas en el bosque un poco extrañas, o fue coincidencia, o por qué la calle sigue tapada a estas alturas de la vida, si eso ya pasó hace mucho tiempo, no sé. Espero que les haya gustado mucho este video, los quiero mucho, los espero al siguiente, y recuerden checar videos anteriores, subimos 4 a la semana, sus historias paranormales las subí el domingo, así que vayan a checar y tenemos más videos, así que bueno, ahí se los dejo, los quiero mucho, y nos estamos viendo al siguiente, besitos mil, bye. Gracias.